Las clases en la calle Estoy matado Si? Pero mira, te empezas como como yo y se te va Bueno... Estamos en el Duomo de Milano Mañana vamos a venir a hacer una excursión acá Y les voy a mostrar un poquito más Creo que vamos a entrar y nos van a mostrar todo el interior Creo que dura casi todo el día Hoy es navidad, están todos los negocios cerrados Y decidimos venir a visitar igual de manijas La piazza esta que no se como se llama El Duomo de Milano Y bueno, la verdad que estoy impresionado Unas estructuras increíbles Ahora les voy a mostrar un poquito mas los detalles De las gárgolas, no Estamos cercando un posto per maniare La única frase que aprendí Me la enseñó un amigo Mateo que sabe italiano Atardece bastante rápido acá, es invierno Son las 5 y 10 de la tarde, 5 y cuarto Ya esta prácticamente todo oscuro Encontramos un cosito No se Como unos pequeños rios Si se quiere, y estamos buscando Algo para morfar ahora, estamos detonados Del viaje y vamos a comer Y nos vamos a ir a dormir temprano Bueno, como les dije ya vinimos al Duomo Tenemos que ir a la boletería, ya habíamos comprado las entradas online Maravillosa jugada Esta medio feo el día hoy, esta medio lloviznoso Medio nublado, hace un poco de fresca Vamos a tener que comprar algunos guantes, algún gorrito Y algún calzado mas adecuado para este clima Porque tengo las zapatillas de lona Con las que hago prácticamente todo, ir a la facultad A hacer peso muerto, andar por la ciudad de la plata Por todos lados, no me molestan los pies Pero si te entra un poquito la fresca Porque son de lona, asi que bueno Tenemos que ir a comprar la entrada, digo A retirarla y despues supongo que vamos a entrar al Duomo El nivel de detalle es impresionante Tengo aqui un poquito De chocures podridos nomas Nada que vaya a Contaminar el lugar Bueno, esto se vale carajo Increible I wanna feel the sun in my eyes I wanna catch the dawn Cause I can't stop now Cause... Que elegancia la de Francia Tiene re color boludo Es lo que ya dijo Probando pizza italiana Una birra, como le dicen aquí Birra Moretti Una historia italiana Bueno, llego a mi pizza Vamos a hacer la prueba de sabor Buen provecho Gracias Me olvido que hablas español Está buenísima Tampoco es tanto mejor Que la de Argentina Es diferente Pero no es... Tampoco es la gran cosa Un saludo 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 Ya te me compre guantes Me compre una bufandita Tengo unos borseos ahora Se los muestro Por ahí andan Por aquí Nos estamos tomando un tren Tenemos que ir a la carroza 7 Nos vamos a Verna, Suiza Creo que es el lugar más al norte En el que vamos a estar Siempre sobre la hora Este es 6 6 6 6 6 6 Más o menos manejándome Y 25 Tarde Típica impuntualidad europea Más o menos ¡Más o menos Mayo! ¡Más o menos! Fue una vez Esa Vamos a Epad V아래 Llegamos a Verna Digo, ¿qué hace acá? La puta madre, está todo demasiado limpio Posta que no puedo creer como hay gente que vive así en este planeta Igual es uno de los países más ricos del mundo Así que un poco de sentido tiene, pero Igual, son todos chetos acá, loco Oh, sí, sí Voy a mover esta pisita por aquí Esto es fucking precioso Esto parece un fondo de Windows La casa de Einstein Einstein House ¿Qué haces, crack? Esos son los trencitos en los que nos movemos Nadie te controla si tenés el ticket o no Pero bueno, supongo que si te agarran te hacen una multa de la concha Para volver tenemos que tomarnos el Bankdorf ¡Qué vista! Acabamos de llegar a Venecia Las calles son angostísimas, estamos yendo a Piazza San Marco Está lleno de gente, como pueden ver Todas las calles principales son así, parece Después hay un montón de callejones re falopa Por todos lados, pero bueno Espero que no les moleste la cercanía conmigo Si habré andado por estos techos, loco, eh Vamos al Assassin's Creed, loco Aguante, Ezio Aguante, Ezio, amigo Creo que lo encontramos Creo que es esto Ah, no, no, sí, sí Oh, Dios ¡Adiós! Wow Bueno, me voy a comprar un relojito Bueno, acá estamos de día En la misma plaza pero con otros colores Ahora vamos a ir al Palazzo Ducale Ahí mate a uno en el Assassin's Creed ¡Asasino! 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 ¡Es que no lo haces! ¡Ah! Y no le conté pero me encontré este gorro tirado ayer en la plaza Pregunté a ver si era de alguien Y bueno, nadie lo reclamó así que un gorro coreano Si alguno sabe qué significa eso Lo escribo en los comentarios Aunque no creo que ningún coreano me esté mirando ahora Encima cada vez que veo alguno Hago como si supiera distinguir entre chino, coreano, japonés Coreano del sur, coreano del norte Ah, los coreanos del norte no salen ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a Firenze, Florencia Por fin nos tocó un lindo día Ayer en Venecia se había frío Y el frío se potenció por la lluvia ¿Esto es el posto de fabricación de Pinocchio? Ah, no No Pinocchio es nato aquí a Firenze Un otro porque el escritor vivía aquí a Firenze Pero este posto ha una otra historia ¡Bien, bien! Ok, cuando era joven Ha iniziado a hacer Pinocchio Cosí, es una pasión Y después, después de 30 años Ha hecho... Ah, cuando decís que llegas a la profundidad en la sentadilla Mirad a Donatello Pensé que era una tortuga ¿Tenés una foto a... 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 A Da Vinci No ¿Mejor? Un Cortex ¿Cómo vas a hacerle un chiste a un chabón con una M16? No sé, te digo Sí, es lo más sencillo que hay No sé, es que llego a eso No sé, te avance la ll 1400 CPR 00 ¿Cómo vas a har eru говорил? T5 No, en la boquita, en la lengua, si te cae, si te entra yo en la primera, vuelve No, no voy a bajar Gané, volví Decime, te cinturón se me aporó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a regalar un cinturón Te voy a regalar un cinturón De mi viejo, croto de mierda Bueno chicos, acabamos de llegar a Roma Tuvimos una mala experiencia con un chabón súper turbio Habíamos sacado un departamento, era para cinco en Booking Un chabón que estaba calificado bien en el coso Pero después cuando empezamos a ver qué decían de ese lugar Habíamos visto malos comentarios y algunos muy buenos Entonces como que el intervalo de opiniones era o cinco estrellas o una estrella Para no me hagas eso Y nada, ya teníamos como veníamos medio manija para encontrar el lugar Ahora, llegamos al lugar y ya, el chabón no estaba Ahí había entregado los paquetes de Amazon Que ahora les voy a mostrar que me llegó Pero el chabón llegó unos cinco minutos después Y el camarero, había un restaurante El camarero nos quería llevar a un portón Era, abrió una puerta Salieron con el postnet ya como para cobrarnos O sea, no era un hotel Sino que el chabón alquilaba los departamentos No habíamos visto fotos representativas del lugar De eso se quejaba algunas personas en Booking Y cuando fuimos, que supuestamente nos estaban llevando a la habitación del hotel La mina, encima eran re duros hablando de los otros dos Pero la mina que tenía el postnet Una tana así chiquitita que se manejaba un poco Nos dijo que todavía había una persona Una persona en un departamento de cinco Después lo pensamos eso Pero ya en el momento nos damos mala espina la situación Nos dijo que todavía había una persona en el departamento Yo le digo, bueno, si quieren le dije en inglés Oh, can we check out the room first? Y la mina me dijo que no Porque había una persona Entonces ya teníamos mala espina Nos fuimos afuera Nos dijo que en una hora iba a estar lista Que ya la tenía que limpiar Todo medio turbio Y encima cuando le dijimos Vamos a ir a tomar algo a la estación de tren Que estaba a 100, 200 metros, cerquita Y volvemos, el tipo El camarero me empezó a agarrar la valija Empezó a agarrar la valija así como Vengan, vengan, pero tómenlo acá en el restaurante Y mi viejo que está filmando ahora Le dijo No, 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 que suelte la valija Que suelte la valija Yo estuve un poquito lento ahí Pero no iba a dejar que me agarre la valija Simplemente le estaba diciendo de buena manera Que no Que no, no íbamos a tomar algo Que íbamos a la estación Que no se preocupe, que se yo Y yo tenía mis paquetes de Amazon Y el tipo, bueno, dame los paquetes Me dice Y le digo, ¿qué? Esto es mío, le digo El chabón se estaba dando cuenta Que no iba a tener nada de palanca Para que nosotros volvamos Y estaba viviendo en peligro La reserva de su departamento Era muy turbio la situación Sobre todo esas últimas actitudes De los tipos, los tres ahí Como tratando de meternos al restaurante Y... Pero bueno, ya estamos en un lugar Un poquito mejor Y estamos más tranquilos Llegamos a Roma Y ahora les voy a mostrar Las cosas que me llegaron de Amazon Hice un pedido De unas cositas Tres paquetes Pedí Por un lado Un poco de creatina Que en Argentina Está un poquito más cara Y creo que esta Optimum Nutrition Se debe conseguir Pero si se consigue Está un poco más cara Acá me pedí 634 gramos De creatina Para empezar el año con todo Me pedí un Esto se llama Un Dead Cat Go Para el micrófono Road que tengo ahí No estuve grabando con el micrófono Así que si escuchaba No muy claro El audio de la cámara Es porque Es un quilombo Andar turisteando por ahí Llevando el mazacote Que tiene encima de la cámara Pero bueno Cuando tenga la posibilidad De filmar en el exterior Voy a meterle ya El Dead Cat Encima al micrófono Después me compré Esto Que no parece mucho Pero es un cinturón Para colgarse Para lastrarse Las olitas Ya me estaba haciendo verga La última vez Que hice un Dominadas con peso Que creo que no salieron muy limpias Pero bueno Hice una con 50 kilos Una La tengo que hacer de vuelta Más limpia Pero ya me estaba cortando A la mitad del cuerpo Así que bueno Esto me va a servir Para hacer fondos Y dominadas pesado Cuando vuelva Pedí ¿Cómo carajo se dice? Unos para luces Para el lente Para que no me entre tanto El rayo del sol Y me haga a veces El lens flare Lo que se conoce Uno para el lente De 10 a 18 Y uno para el de 18 a 135 Que están acá Después conseguí unos topes Que son como los Lock Show Que ahora los van a ver Son para Uno para casa Porque yo me llevé Unos topes que tengo Que los llevo siempre Al gimnasio Y se los saqué A mi viejo de casa Así que compré uno de estos Para que tengamos También en casa Y después Que esta es la compra Que estoy más emocionado Me compré 8 bloques De magnesio Porque se me estaba quedando Sin magnesio Y acá dice Para hacer gimnasia Sí gimnasia Para hacer rock climbing Ahora no me acuerdo La traducción Y para entrenar con pesas Y son así Lo van a ver ahora Unos bloquecitos Que vienen así Son 8 Y bueno No los abro Porque si no se ensucia todo Pero bueno Esta es la compra Que hice por Amazon Estoy bastante emocionado Porque son cosas Que creo necesito Yo en general Las cosas que compro Las compro porque las uso Y bueno Después le compré Un cinturón a un amigo Que está acá Un RDX Que se lo voy a llevar Porque había uno en Amazon La verdad que está bastante bueno Por lo que lo pagué Creo que salió 49 euros Y de estas cosas Sí que no se consiguen En Argentina Yo ya tenía Por eso no me compré El Titán es una masa Pero bueno Llegamos a Roma Así que vamos a ver Que les seguimos mostrando Que les seguimos mostrando Bueno amiguita El congreso nuestro Se queda chiquito Esos chabones Como el que están ahí atrás Que están tocando el violín Ya me crucé Como 4 o 5 Tocando el mismo Fucking tema Despacito loco Toca música clásica La puta que te parió Etichisquad 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 Un, deux, tres, tres Un, deux, tres Un, deux, tres Miren como vienen los pajaritos Todo Son mucho más mansitos Que los grunos en Argentina Sí pero mirá Mamá tiene Una facultad Ua está toda ahí Hijos de puta Salgan de acá A pillos de mierda ¿Qué se piensa? Que no los conozco Pungas de mierda Salgan Salgan No, 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 no No, 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 no I don't know the song though